¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Pétalo! ¡Eh! ¡Eh! Ahí estamos, vuelta a la ala ¡Ven, Tolo! ¡Eh! ¡Tolo! ¡Eh! 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 ¡Tolo! ¡Tolo! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Tolo! ¡Eh! ¡Ay, qué fácil! ¡Eh! 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 Ahora, si ha grabado. ¿Ha grabado? ¿Por qué me lo mandas? Que va, este es bueno, este es para nosotros. ¡Doro! ¡Doro! Hemos hecho tantos títulos como voy a llamarlo yo. Las voy a llamar de verdad porque no sale a nadie. ¡Doro! Ahí las mierdas no me gustan. Un pelo ahí te pega una hostia. ¡Eh! A mí me tiene Mario hoy. No, 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 me refiero a que van. Todo tal, va a tal fuera de nuevo. Te rompe ahí y te pilla. Y todas las gustas de YouTube. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Me refiero a que van. Todo tal, va a tal fuera de nuevo. ¡Vamos! Las mierdas no me siguen un pelo. Ayer como levantó. Como levantó la barrera. ¿Cómo le levantó la barrera para levantar la barrera? ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, no... No, no, no. No, 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 no. No, no. Las mierdas que están ahí en medio. Acuérdense que nos vamos a caer. No, no, no. ¡Que cagullo! La mierdas. Así que hacen el mancho no va a joder alguno. Ahí la fuente Vueltecita la fuente ¡Vamos! ¡Esto lo! Oye, a veces han derechado ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Cati! ¡Eh! ¡Eh, toro! ¡Ay, aquí dando una fiesta! ¡Toro! ¡Toro! ¡Eh! ¡Toro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, toro! ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Esa viene de guasos! ¡Esa se me lleva! ¡Con una rendija! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Toro! El primero para la placeta, eso va para la placeta, eso va a dar fiesta ayer. Vamos a ver el segundo. ¿Qué tal vez te he visto? No, 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 no. No, 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 no. No remata. No remata. No remata. El de arriba sí no va a quitarle. ¿Y si no remata? ¿Qué es el guariado? ¿Cuando te venga bien? No estoy edifici, ¿no? Sí. Para pinchar es pinche igual, para pinchar es pinche igual, para pinchar es pinche igual. Esa es tu novio varias veces. Sí, me pende mi quejito. Me pende mi quejito. ¡Vamos! Pero, atento a los cuernos, no a la gente que va a morir. Yo voy a estar todo. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. Voy para acá a ver si no me pilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.